Plantaciones tapizadas de blanco, buena señal para este grupo de personas que salió de sus casas bien temprano con la esperanza de generar ingresos económicos gracias al fruto de estas plantas. Son flores de izote y como ya se percataron la cosecha está con todo. Bueno el izote significa una ayuda para uno de pobre porque la verdad es que si nosotros lo cultivamos la flor es un beneficio para nosotros porque al haber flores se saca a la venta, se corta y se saca a la venta. Cantón Peñas Blancas, así se llama este lugar que en sí debería ser reconocido como el reino de las flores de izote. Es parte de San Julián en el departamento de Sonsonate y sólo aquí se calcula que todos los años se cosecha esta flor en más de 20 manzanas de tierra. Ahora entiende por qué dije eso del reino de la flor de izote, ¿verdad? Pero aquí un punto verdaderamente curioso. Estamos ante un cultivo no establecido, es decir, en este lugar el izote hace año se sembró como barrera viva por parte de un proyecto apoyado por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA. Sin embargo, las personas involucradas vieron cómo esas barreras literalmente blanqueaban en periodo específico, así que comenzaron a recolectar las flores y como resultado generaron ingresos económicos. Desde entonces la actividad no se detiene. Desde el cantón Peñas Blancas salen miles de flores de izote para diferentes puntos del país todos los años. A partir de enero comienzan a cortar flores hasta el mes de agosto. Entonces aquí ellos están vendiendo la flor. A veces la venden a dos cobras, a veces la venden a tres cobras y a un dólar. Entonces aquí según un diagnóstico que tenemos están saliendo como unas más de unas nueve mil flores que están sacando hacia San Julián y hasta los Sonsonate. Y aquí sale bastante flor. ¿Por qué? Porque aquí se hizo unas barreras vivas y de ahí es una trayectoria que los trae. Aquí no había izote y para ello una fuente de ingresos muy buena. Son varios meses de cosecha, varios meses de bendición. A cada planta de izote llegan por lo menos dos personas. Una se encarga de cortarlas utilizando varas con afilados cuchillos en las puntas, mientras el otro está pendiente de atraparlas. No pueden caer al suelo porque de lo contrario se desarman como dicen aquí. Y se corta de esa manera para no dañar y no desperdiciar el hasta que nos queda porque eso después que se corta empieza a brotar hijuelos en el corte que se le ha hecho y a los dos años está de producción nuevamente. Claro, los tamaños varían y de eso depende el precio de cada flor. Ese puede andar entre los 50 centavos de dólar y 2 dólares. La temporada tiene mucho que ver porque al inicio los precios se disparan. Estas personas luego de recolectar las flores se encargan de salir a distribuirlas por unidad. Pero algunos ya tienen clientes a quienes les llevan por docenas y ellos las revenden en otros sectores. Lo cierto es que la flor de izote en esta comunidad, ubicada en uno de los puntos más altos de San Julián, permite que muchas familias de escasos recursos económicos salgan adelante. Lo mejor es que las barreras de izote no requieren inversión exagerada. El único cuido indispensable es la poda, aseguran los productores. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. Me llamó la atención que mientras observaba el tamaño de las flores de izote recolectadas este día, uno de los productores me dijo, para nosotros esto prácticamente es una especie de oro blanco. Aquí, en esta comunidad, las familias se dedican a actividades agrícolas, específicamente a la siembra de granos básicos todos los años. Pero en estos meses, cuando las barreras de izote comienzan a florear, nombre, equivale a una esperanza única porque cada flor se traduce en ingresos. Correcto, como muchos ya lo pensaron, ese dinero es adicional, es la fuente que se espera todos los años porque llega a paliar la vulnerabilidad que dejan los granos básicos, hablando económicamente. Lo mejor es que este cultivo no requiere grandes inversiones para su desarrollo, todo es de manera natural. Por eso también es de aclarar que las flores que recolectan en este cantón son agroecológicas, se desarrollan sin ningún tipo de manejo químico, cero venenos, y eso significa mucho. Es de mantenerlo, porque un palo de izote, si yo lo siembro, no lo voy a dejar que enviejezca, sino lo voy apodando que queden solo los pichones. ¿Por qué? Ah, porque si no, el palo se termina, se termina, se muere luego, porque como el palo viejo, el cojo yo viejo que está, ese le va quitando la vida. Entonces, si yo lo deshijo, él tiene más vida. Aquí se hicieron en 1992, se hicieron dos cosas. Se sembraron las barreras vivas con el motivo de detener la escorrentía del suelo, que el suelo no se empobrezca, para eso se hizo. Luego, a los cinco años, comenzaron a cortar flores. Ya vieron ellos que eso fue un buen negocio. Entonces, ya desde esa época, ellos ya están reproduciendo las flores en barreras vivas. Y ayudan a que el suelo no se los vaya hacia abajo, que se vaya con la escorrentía y protege el suelo. Y luego ellos, la parte económica, y como el Ixote no la asombra, ellos pueden tener maíz, pueden tener sus forestales, todo, y no tenemos ese problema. Entonces, una fuente de ingresos extra que ellos tienen, más que todo, el verano. Esta flor goza de tremendo mercado, pero los productores lamentan, como en otros cultivos, que quienes ganan más son los revendedores. Aquí la razón. En los lugares de producción, se asegura que una flor no pasa de tres dólares exagerando. Pero esa misma flor, al cliente final, existe en lugares donde se le vende hasta en seis dólares. Y saben qué es lo curioso? Que en zonas turísticas, se paga esa cantidad. Claro, no a todos les gusta la flor de Ixote. Algunas personas manifiestan que es amarga. Así que no le entran. Pero ante esa versión, en este lugar, comprobé algo que lo hará cambiar de pensamiento. La flor de Ixote solo tiene una parte amarga. Y si el cliente lo desea, puede quitársela. Y los platillos que prepare, le quedarán deliciosos. Bueno, yo hasta crudo comí Ixote y nada, pero nada de amargo. Así que todo lo que dicen estas personas, es verdad. ¿Por qué la gente dice que la flor de Ixote es amarga? En primer lugar, porque solo lo recolecto y sin seleccionar, se consume con una almendra que tiene en el centro de la flor. Que es esta. Esta almendrita, mira. Si nosotros se lo quitáramos, borramos lo amargo que dice la manifiesta la gente. Pero si lo queremos consumir, no hay ningún problema. Esta es la almendrita. Sí, esta es la almendra. Esta es la almendra amarga. Que es el que complementa la Ixote. Pero ya procesada, uno no se da ni cuenta que la almendra es la almendra amarga. O sea, que si muerdo esto, ahí se siente lo amargo. Es lo amargo, pero por lo demás no hay ninguna diferencia. Vale mencionar que estas barreras están en una zona cercana a la costa, pero su desarrollo se logra en varios escenarios. Los técnicos del SENT han identificado y eso ya se sabe, que el Ixote como tal es agradecido y tiene años de vida. Pero ante lo que genera en esta comunidad, las familias toman a bien después de cada corte dedicarse a la poda y a resembrar cuando es necesario. Eso se comprende. ¿Cómo dejarán morir? Estas barreras se están permitiendo ganar dinero. Así que los productores se preparan todos los años para el futuro. Fíjense que aquí estamos como a unos 600 metros de altura, pero el Ixote casi que se adapta de 300 metros hacia arriba y estamos bien. Pero aquí en el entorno que tenemos, por el medio que tenemos, usted siente que está un poco fresco. Este es el medio del Ixote, muy bueno. Ya de aquí estamos como 500 hasta 700 metros. Entonces el Ixote se adapta bien a esta zona y lo bueno es que en esta zona la flor sale grande y sale muy desarrollada. En la zona que hace muy caliente el Ixote sale pequeña la flor, entonces tiene poca venta, entonces no tiene desarrollo la flor. Ingeniero, o sea que estamos hablando en este caso por el tipo de cultivo que son barreras y todo eso que usted me está mencionando, hasta cierto punto este ya como alimento es agroecológico. Ah no, sí, porque aquí la ventaja que tenemos el Ixote, usted dice los mismos problemas, el Ixote lo puede comer crudo, cocido, que no tiene ningún veneno. Ellos no le ponen veneno a esto, ningún insecticida, ningún fungicida. Esta planta se adapta así, así como la sembraron, nunca le han puesto ellos insecticida, fungicida y es una planta muy orgánica y es, como usted dice, es muy buena porque tiene ese proceso y no lo va a contaminar el ambiente. Aún nos ayuda que las partículas del suelo no se vayan hacia abajo y los suelos se mantenga, la conservación de suelos. Aquí tenemos la ventaja de que las personas han sembrado Ixote porque es un segundo medio que ellos tienen. Acá, es un medio que ellos tienen. Si no vienen Ixote no tuvieran otra venta en el verano. Y aquí tenemos aquí aún en las milpas, allá en la parte baja, como aquí son, los suelos son bien caídos, una gampa en tiente y eso allá siempre lo tienen el maíz y ahí está el Ixote en medio. Y ellos están esperando ahorita las primeras lluvias. Aquí se va a nivelar un poco la población de floro al no más llover, póngale unos tres aguajes y vuelve a ver floro. Las asesorías. El acompañamiento que el CENTA brinda en el tema ha logrado fortalecer bastante la actividad que se desarrolla en la zona, al punto que otras personas han comenzado a sembrar Ixote en sus cercos con la esperanza que en dos o cinco años hayan cosechas. Aquí trabajan familias enteras, hombres y mujeres que vale mencionar, la mayoría son personas de edad. Hay bastantes abuelitos porque dicen que a ellos nadie les da trabajo, así que se han quedado promoviendo la flor. Mujeres también forman parte de la iniciativa, ahí andan en los terrenos ayudando en fechas de cosecha y en la cocina. Claro, son las meras meras a la hora de preparar la blanca flor. Sí, porque como aquí sale en barbaridad y cuando hay bastantes, como en todo, sale como unas 10.000 flor. Y entonces se llevan a vender a Sonsonate, a Izalco y hay a San Julián porque hay poco lo que compran y entonces los llevamos a vender ahí también que los compran a dólar, a unos 50, a Cora, así las más pequeñas. Y ya para prepararlo aquí, cortamos las cajetas y entonces ponemos el agua a herver y de allí la ponemos, cuando ya el agua está hirviendo, se echan las cajetas al fuego. Ya cuando las pichotillas que están en medio del pétalo, se toca y cuando ya está cocido, se saca y se deja heladar para hacer las tortas con fuego. de flores y entonces y ya de allí, si uno le gusta así con salsa de tomate, ya se prepara la salsa de tomate y el ajo frío. Por eso, la flor de izote en el Cantón Peñas Blancas es de gran importancia. Todos los años se recolectan cientos, o por qué no decirlo, miles. Están preciosas para hacerlas forradas en huevo, utilizarlas como ingrediente adicional de varios platillos. Y sin olvidar que estamos hablando de la flor nacional de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!